A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que regreses A tiempo para que regreses Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Es de noche Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil Explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido Que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolenta Mientras ella es Manalteal que fluye Tú fuiste torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón En una paradera Mientras ella es Calme en mis anhelos Tú fuiste motivo De amargo desvelos Mientras ella es Esa paz que busco Fuiste incertidumbre De un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Tal vez en nuestro caso No hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido Que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolenta Mientras ella es Calme en mis anhelos Tú fuiste motivo De amargo desvelos Mientras ella es Más que rey mezclaba Tú fuiste un vacío Donde no había nada Mientras ella es Manantial que fluye Tú fuiste torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón En una paradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y yo oye susurro de no observarle Y eso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y yo oye susurro de no observarle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Pero como tú no hay Pero como tú no hay Mujercita buena Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Mujercita buena 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 Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Mujercita buena 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 Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Gracias! 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 Música Tanta caleña, tan linda que hay, y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la gozadera ¡Gracias! 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 Tanta caleña, batuta, a la gozadera Tanta caleña, tan linda que hay, y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó ¡Gracias! 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 A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses 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 Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Es de noche Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento No sé cómo has podido Preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil Explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren Mis palabras Tú misma me has pedido Que lo exprese A veces las verdades Son amargas Pero es justo decirlas Indorentas Mientras ella es Un manalteal que fluye Tú fuiste torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón En una paradera Mientras ella es Calma en mis anhelos Tú fuiste motivo De amargo desvelo Mientras ella es Esa paz que busco Fuiste incertidumbre De un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo Esperé encontrar Víctor David E. Ismael Tal vez en nuestro caso No hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona Perdona si te hieren Mis palabras Tú misma me has pedido Que lo exprese A veces las verdades Son amargas Pero es justo Decirlas Indolente Mientras ella es Calma en mis anhelos Tú fuiste motivo De amargo desvelo Mientras ella es Más que reina esclava Tú fuiste un vacío Donde no había nada Mientras ella es Manancial que fluye Tú fuiste torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón En una paradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú mueras lo que yo Lo esperé encontrar El amor por quien yo Tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó Mi cabaña Porque dice que yo No lo he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye susurros De noche hervale Pienso que regresa Ya mi morena Pero solo son Las brisas del valle Dicen que la gente Dicen que de tarde La oye cantando Cerca de la vereda De los palmares Dicen que de tarde La oye cantando Cerca de la vereda De los palmares Otros dicen Que la han visto llorando Llorando de pena Por sus pesares Otros dicen Que la han visto Llorando Llorando de pena Por sus pesares El amor por quien Yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó Mi cabaña Porque dice que Yo no lo he querido Cuando se oculta Allá tras los cerros Y yo ya susurro De los cerbales Pienso que regresa Allá mi morena Pero solo son Las brisas del valle Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujerecita buena Ah, 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 ah Mujerecita buena Dori y Vladimir Mujerecita buena 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 Pero como tú no hay Mujerecita buena Mujerecita buena Pero como tú no hay Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujerecita buena Ah, 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 ah Mujerecita buena Ah, 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 ah Mujerecita buena Ah, 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 ah Mujerecita buena Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Voy a traicioner Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Voy a traicioner Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Tú eres la alegría Que fue en mi vida Camino en las noches Y no encuentro nada Voy a traicioner Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Voy a traicioner Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Voy a traicioner Aunque yo me encuentre Aunque yo me encuentre Te rogaré por tu alma Te rogaré por tu alma Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar La herida que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Donde yo me encuentre No tienes corazón No tienes corazón No tienes mentiras mentiras No tienes mentiras mentiras No tienes mentiras mentirosas Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Te quiero mi amor Dices te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó. La escaleña con su caminar me hace indelirar. Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó. Cumbia, batuta, a la costalera. Música Tanta caleña tan linda que hay y ya no sé a quién mirar. Tanta boquita para besar y ya no sé a quién amar. La escaleña con su caminar me hace indelirar. Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó. La escaleña con su caminar me hace indelirar. Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó. Música 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 A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó. Música A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó. Música A tiempo para que regreses. A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó. Música A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón. Música Cuánto tiempo ha pasado mi amor y olvidé lo que sucedió. Música A tiempo para que vuelvas. A tiempo para que regreses. Música A tiempo para que vuelvas. A tiempo para que regreses. Música A tiempo para que regreses. Música Música A tiempo para que regreses. Música 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 Oiga señor juez. Música 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 Mujerecita buena Mujerecita buena Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón No tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón